La palabra por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al diputado José Luis Sáenz Soto, por el uso de la voz por tres minutos, por favor. Muy amable, secretaria. Bueno, me parece que es obligado el reconocimiento a la señora María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, y recordar, quiero aprovecharlo, esta publicación en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2015, donde precisamente esta responsabilidad del Estado mexicano se reconoce, se asume plenamente. Y la verdad que a dos años, a dos años de creada, a mí me parece que los desafortunados eventos que hemos padecido durante este año son una prueba de fuego a esta institución que visionariamente se planteó desde 2015 y que afortunadamente los integrantes de la Comisión de Cultura en su momento impulsaron el Pleno de la Cámara de Diputados, el Senado, y que materializaron también con una política cultural a partir de la Ley General de Cultura que se aprobó recientemente, donde la participación fue plural, incluyente con académicos, con creadores, con artistas, con instituciones, además de, por supuesto, las instituciones señeras de la cultura en el país y que hoy están en esta secretaría. De manera que yo quisiera, si hubiera posibilidad para efectos, de que este foro también sirva para informar a los mexicanos, porque a veces se difunden opiniones que se convierten en mitos y que no abonan mucho a una causa que debe ser común, como es esta, la de cultura, desde su perspectiva, que Avances da esta institucionalización de la cultura a través de la secretaría. Y cómo, por ejemplo, en este tremendo proceso de reconstrucción se va a dar cuenta de los recursos que se van a aplicar, cómo se van a etiquetar, cómo se van a controlar, para que precisamente se pueda ir informando puntualmente de esto que seguramente va a ser una preocupación de los mexicanos, cómo restauramos, cómo rescatamos este importantísimo acervo cultural, artístico, que es nuestro, por supuesto, pero que también es del mundo y va a haber seguramente una gran expectativa sobre cómo se va a manejar. Yo estoy seguro que bien, pero aprovechar este espacio para que nos pueda comentar cómo se etiqueta, cómo se controla, cómo se audita, cómo se transparentan los recursos para poder seguir siendo esta Secretaría de Cultura una secretaría que prestigie la política del Estado mexicano. Muchísimas gracias, señor diputado. Gracias.